Todos los chicos, parientes, los hijos, los vecinos, todos se pueden inscribir. Hemos pedido y conseguido que sea por internet, para que no haya ninguna cola, para que el diablo tampoco meta la cola en ninguna inscripción. Y le he pedido que implementemos un sistema novedoso, que todas las inscripciones le lleguen al gobernador y que el Alberto le dé el recibo a cada ciudadano que se inscribe. Que tres o cuatro días después le llegue al ciudadano que se inscribió, que le diga, he recibido tu inscripción que tiene el número tanto firmado, Alberto. Para que tengamos el documento, que nadie falsee la verdad. Y va a haber un plan para reparar las casas, porque muchos de ustedes tienen la casa hace 20 o 30 años y necesita un mantenimiento. Y otros necesitan una ampliación y va a haber crédito para ampliar, va a haber crédito para refaccionar y va a haber crédito para construir, además del sistema anterior, de las casas que construye el Estado. El país está en decadencia nuevamente. Se cierran las fábricas, nos quitan las pensiones a los discapacitados. Hoy empezaron a revisar las pensiones de viudés, como si fueran a solucionar con una pensión de viudés los caminos, los puentes, los acueductos, los puertos, los aeropuertos que nos faltan. No, se gobierna de otra forma. Pero nosotros en San Luis vamos a defender nuestro proyecto. Vamos a defenderlo. Y a todos ustedes que han vivido y que saben lo que era San Luis y lo que es. Que saben lo que era y lo que es. Más allá de aciertos y errores. Estamos mucho mejor que antes. Y aspiramos a estar mucho mejor en adelante. Un abrazo afectuoso para ustedes. Muy feliz de estar esta tarde. Que siga la música. Que siga la música. Verlos alegres y contentos me llena de alegría. Gracias.